Gracias por venir acá al sitio arqueológico y bueno, realmente la historia de esta sociedad es algo demasiado grande y pido a la sociedad realmente escuche y se empodere de este patrimonio que tenemos acá en Palanda. Efectivamente, esta sociedad que pobló aquí, este sitio arqueológico en el Cantón Palanda, vino de la costa de lo que hoy es Ecuador. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Es porque en mis manos tengo el ejemplo de una botella de asa de estribo que fue encontrada en la tumba central. En la tumba central donde reposaba los restos del afuar funerario de lo que fue la última autoridad de esta sociedad. ¿No? Y ahí encontramos, ahí encontramos evidencias como esta botella de asa de estribo que en realidad tiene dos caras, ¿no? Aquí podemos ver, la una cara está con el rostro fruncido y la otra cara está sonriente. Es decir, que está expresando el estado anímico de los seres humanos, ¿no? Las dos caras humanas, antropomorfas, vemos que están brotando, que están emergiendo, que están saliendo. ¿De dónde? De la bivalva, es decir, de las dos tapitas de una concha. Y entonces esta concha tiene una decoración, vemos una decoración y ahí sí ya podemos identificar de qué concha estamos hablando y estamos hablando de la concha espondilus. Una concha que su hábitat se encuentra en las fronteras de las provincias de Esmeralda, Manaví y Guayas en el Pacífico Ecuatoriano. Es una concha de agua caliente. Luego desaparece totalmente porque, como les digo, el Pacífico Ecuatoriano, entre más al sur, sus aguas son mucho más frías. Más al norte, sus aguas son más calientes. Y ya les digo que esta concha es de agua caliente. Por eso su hábitat se encuentra en esta zona. Y aquí está el fiel testigo de que esta sociedad vino de la costa de lo que hoy es Ecuador. Gracias.